Todas las personas nos protegemos contra la violencia y el COVID-19 es la nueva campaña lanzada en nuestro país por parte de diferentes organizaciones de sociedad civil con el financiamiento de la Unión Europea en El Salvador, con el fin de proporcionar información que sirva para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en este periodo de emergencia nacional. Es un elemento esencial para abordar cualquier situación problemática que se enfrenta. El lanzamiento se llevó a cabo a través de un foro vía Zoom, donde participaron líderes de organizaciones como Foro Nacional de Salud, Asociación de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños y la Asamblea de Cooperación por la Paz. A pesar de estar paralizada la vida, la violencia contra las mujeres ha sido una de las prácticas que no se ha tenido. Existe un factor que es determinante y tiene que ver con el aumento de la violencia contra las mujeres que ha dejado como saldo al menos 21 mujeres asesinadas durante la cuarentena. Un 70% de aumento en los hechos de violencia contra las mujeres en las relaciones de familia y también en violaciones importantes a derechos económicos, laborales y otros derechos humanos. Esa es la condición, digamos, el contexto que ha motivado tanto a la red feminista frente a la violencia contra las mujeres y al Foro Nacional de Salud a transmitirles esta campaña que pretende dar esperanza, que pretende dar información. Por eso se está trabajando con liderazas que están presentes también en este foro y de cómo mejorar y ampliar su participación en los territorios y su participación en las políticas públicas locales y a nivel nacional. Esto es parte de los proyectos realizados por las organizaciones que apoya a la Unión Europea. El lanzamiento de esta campaña de prevención contó con la participación del embajador de la Unión Europea en El Salvador. Tenemos que denunciarlo en todas las instancias posibles. La Unión Europea queremos expresar primero nuestra solidaridad con todos ustedes, segundo la necesidad de que este llamamiento llegue a las instancias gubernamentales para sensibilizar a todos los poderes públicos. En la medida de lo posible la Unión Europea está, por supuesto, muy atenta a darle un máximo de atención a estos aspectos de género de esta crisis, que son importantísimos y lo hacemos en todos nuestros proyectos, en todos nuestros programas, intentando solventar esta situación. Para más información sobre esta campaña puede visitar las redes sociales de la Unión Europea en El Salvador o las organizaciones participantes. Eva Velasco, TCS Noticias.